Ah, no, al comienzo me dijeron de todo. Ah, ¿sí? Pobrecita, mira qué ridícula de ser Miss ahora hace videítos estúpidos por redes sociales. Y después, oh, ya mira, mira todo mi marca, me ayudas a... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Entrevistas en su Salsa, por supuesto. Como ya los tenemos acostumbrados, acostumbradas, tenemos invitados nacionales, internacionales. Pero esta vez, creo yo, voy a ser honesto, creo que nuestra invitada ya es más internacional que nacional. Le damos la bienvenida a la guapísima, talentosísima, Laura Espoya. Ay, ¿qué tal intro? No, pero más nacional, más peruana que la papa, la internacional. Lo que pasa es que ya no te veo por acá, ya no te encuentro en las reuniones de amigos, en las parrilladas que hacemos los fines de semana. Ya no hay chelas, no hay parrilladas, no. Me fui hace siete años, sí, efectivamente, pero regreso cada dos veces al año, yo creo. Esta es la primera vez que después de casi dos años he regresado, pero porque estaba embarazada el hijo, ¿eh? Así es, cuando una persona se enamora, ya obviamente... Cuando es mamá, más que nada. Claro, y por partida doble. ¿Cómo haces para estar tan activa en las redes sociales, viajar de un lado para otro, no, con dos veces? Porque inclusive hasta con barriga te hemos visto haciendo cosas. Mi marido lo sabe, si yo me quedo quieta, yo creo que me deprimo. Yo necesito estar moviéndome en movimiento, o sea, viajando con mis hijos, con mi hija también. Ella creo que es la que más ha viajado conmigo. Mi hijo no mucho todavía, pero ella me la he llevado a giras de stand-up comedy, ahorita me la traje conmigo también. No la traje a la radio y se quedó llorando. Y me dijo, siempre me llevas contigo, ¿por qué hoy no? Ok. Con tanto ajetreo de aquí para allá, me imagino que habrán sido partos naturales. No, 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 cesáreas. Las dos fueron cesáreas, pero tengo como, dice mi tío, tengo un poder de recuperación asombroso. Sí, no, no, tengo el umbral del dolor muy alto. Y te digo, así está operada, yo al día siguiente ya necesitaba pararme, era como, al día siguiente estaba vendiendo mis cremas cerejas. Pos parto, fajas, o sea, ya uno tiene que moverse. Así como la ven, para la gente que tiene mala memoria, porque dicen que los peruanos tenemos mala memoria, puede ser, mira cómo votamos, puede ser, puede ser, puede ser. Pero, como dice Laura, todos tenemos un déficit de memoria, algunos cuando nos conviene, pero para el que no se acuerda, esta señorita, ¿no? Yo estaba acostumbrado a verla en tacos, en vestidos entallados, con corona en la cabeza. ¿Qué pasó con esa Laura? ¿Dónde está? ¡Ay! No sé. Mira, la verdad es que cuando fui Miss, claro, yo creo que haber sido Miss sí me abrió las puertas a demasiadas cosas. En ese momento, estaba viviendo en México ya, yo soy periodista deportiva de profesión, y yo trabajaba narrando deportes, en un programa de deportes. Y me fui a México a continuar con esa carrera, la verdad, huí de un hombre. ¡Ay! ¿Por qué somos así? Además de, además de, pero me fui a buscar como un futuro más, más para allá. Y cuando me llaman para el Miss Perú, me dijeron, o sea, esto va a ser que se te abran todas las puertas a vidas y por haber. Entonces, regresé y ya cuando gano, sí, efectivamente, ya fue otra cosa, ¿no? Pero nunca encajé mucho en ese molde del Miss. Ya, ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que no encajaste? No sé. Mira, la misma Jessica me dice Mowgli, por el niño salvaje de la selva. No se dejen engañar por las uñas, son acrílicas, yo las muerdo. Así es, así es. Sí, sí, sí. Justo le pregunté, porque estábamos en una entrevista en cabina también, en vivo, por supuesto, le pregunté, ¿cuánto le costó a Jessica Newton, ¿no?, formarte como Miss, ¿no? No, no, es que no es que le haya costado. Yo creo que se acostumbró a mi manera de ser y ella misma me dijo, no te quiero cambiar, o sea, quiero que sigas siendo tú con tu esencia, pero obviamente como es un trabajo, te tienes que regir un poco a las reglas del trabajo, o sea, no iba a poder estar como una loca sin uñas y hablando lisuras y, ah, vas a tomar la chela. No, no, entonces tenía que controlarme. Para eso están tus redes sociales. Sin embargo, yo tengo una anécdota en Trujillo. ¿Qué pasó? Que me fui con Pocky Belaunde, me fui con el niño Alfredito, me fui con Jessica a la reina de la primavera. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y ya entrada en confianza con Jessica, era nuestro primer viaje juntas, me dice, ¿qué quieres tomar? Te traigo un vinito blanco, un vinito tinto, le digo. Para la vis. Si me quieres hacer realmente feliz, tráeme una caja de chelas. Entonces me dijo, ok, te la voy a traer, pero la voy a meter debajo de la mesa. Y yo, bueno, escondidita y tal cual, debajo de la mesa y me servía así. Porque yo tengo un talento. ¿Ah, sí? ¿Otro? A ver, ¿cuál es, por favor? Abrir cervezas. ¿Con qué parte? Con todo. Ya no con los dientes porque tengo carillas, pero. Ya, ya, ya. Aparte la de los dientes es un clásico, ya, como que todos la tienen, ¿no? Sí, no, ese es aburrido. Claro. Ese era mi superpoder cuando estaba en las parrilladas. Ya, 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 ya. Porque la podía abrir con todo. Ya. O sea, con lo que sea, con el anillo, con las mesas, con todo, con celular, con lo que tuviera en la mano. Así es. Yo en la cabina le dije, ¿no? Yo la veo y me sale la frase calle, pero elegante. Y tú me pusiste otra frase. No, es que yo ya tengo mi frase registrada. ¿Cuál es? Ya, que se llama fina, pero con esquina. Si tú la pronuncias, le pagas. Ojo, frase registrada. Sí la registré. ¿De verdad? Sí la registré. Mi marido, el Brian, me dijo, Laura, o sea, es una gran frase, la verdad. Sí es una gran frase, porque fina, pero con esquina. Claro. No me acuerdo ni de dónde salió. Yo creo que fue en un video que le pregunté a la gente cuando recién estaba haciendo muchas redes sociales. Ya. ¿Qué frase me definiría? O sea, ¿con qué frase me definirías mejor? Claro. Y alguien me pusieron, me pusieron muchas calles, pero elegante, muchas. Ya, ya, ya. Pero una puso fina, pero con esquina. Y dije, esta es. Ya. Bueno, tienes que cobrar, porque yo he visto varios polos con esa frase. Sí, muchos polos. Por favor, Laura Espoia, ¿qué le decimos a esa persona que en este momento está estampando en los polos? La frase fina, pero con esquina. Chin, chin, chin. Así es, así es, así es. Y hablando del chin, 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 me imagino que el chin, chin, chin cae a cada rato por el tema de las redes sociales. Ya, por favor, para, basta. Hay gente que también queremos hacer contenido en las redes sociales. Yo soy colosa. No, 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 mentira. Sí, de dinero, la verdad, gracias a Dios, yo creo que... De eso hablamos más adelante. Eso luego, eso es más tarde. Exacto. Sí, la verdad es que yo donde veo oportunidad, siempre trato de subirme al tren de la oportunidad. Claro. Siempre digo, yo vendo hasta piedras, de todo. A mí me gusta estar moviéndome, todo el tiempo estar... No es que sea, ay, Dios mío, solamente piensas en el dinero. No. Pero si se da la oportunidad, entonces, ¿por qué no? Y honestamente, por las redes sí se puede generar mucho dinero si lo tomas como un trabajo. Hubo un tiempo que sí lo dejé un poquito de lado porque abrí un salón de belleza en México, tengo mi marca, entonces comencé a irme más por el lado empresarial que por otra cosa. Pero me puso muy seria. Y así me dice mi marido, estás demasiado seria. Y no es su esencia. No. Entonces me dice, o regresas a las redes o vas a deprimirte acá. Ahora que mencionas al Brian, porque me lo ha mencionado como 70 veces desde la entrevista. Escúchame, qué bonita relación la que me cuentas, ¿no? Por lo que veo, hay mucha confianza para empezar. Él está ahorita en México, tú estás aquí en Perú. Sí, él está con el mini Brian. Con el mini Brian. Mi hijo también se llama Brian. Me dice, ¿quién en su sano juicio en estos tiempos le pone Brian a su hijo? La uve polla. Yo, porque obviamente vamos a hacer giras de stand-up comedy y vamos a utilizar la palabra el Brian. Chin, 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 chin. Pensando, pensando. Qué loco. ¿Ya qué tiempo tienen ustedes juntos? Tenemos ocho años. Bacán, bacán, bacán. Ocho años juntos, seis de casados. Bacán. Pero qué loco, ¿no? Cómo se dan las relaciones, cómo uno termina encajando en el mundo del otro. Pero sobre todo el cómo lidio con las preferencias y con el gusto de mi pareja. Eso es bien complicado porque a veces por conductas humanas hay una tendencia a limitar mucho a la otra persona porque nos creemos con derecho de. Claro, como dueños, ¿no? Claro. Y realmente sí tengo mucha suerte porque sí tengo amigas que me dicen, no, tienes una suerte porque mi marido no es celoso, me deja ser, confía en mí. Así soy yo también, ¿eh? Todo completamente. Claro, claro, claro. Solo que no me llamo Brian. Los peruanos son bien así. Así son estos, pues. Ahí está, mira. Yo por eso me tuve que ir. No, mentira. Pero no, en México también suena así, no creas. Es realmente creo que de cada persona y él es una persona muy, muy libre en, si quieres hacer esto, hazlo. ¿Quieres hacer stand-up comedy? Ve. Y eso que México es una sociedad machista, parecida a la sociedad peruana. Súper machista. No solamente un poco, sino súper machista, pero él para nada machista conmigo. Cero. Y tiene déficit de atención igual que yo, entonces es muy divertido porque tenemos que ponernos post-it en la pared para acordarnos del post-it. Los dos tienen déficit de atención. Él tiene déficit de atención solo, solamente inatención y yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Mira, con tal que no se les olvide que están casados, claro, después todo bien. No, casi, casi, porque yo tengo un problema que si yo no tengo a la persona frente a mí. Te olvido. Me olvido. Entonces a veces pasa que me olvido de mandarle mensaje. Ayer me olvidé todo el día de mandarle mensaje. Uy, yo que el Brian ahorita te estaría mensajeando cada dos minutos. Ya me llamó, ya me llamó. Ah, perfecto. Buenos días. Yo, buenos días. Son cuatro de la tarde. No, mentira. Muy bien, Brian, para no activar ese déficit de atención. Perfecto. Pero es de verdad. Él ya lo sabe y me ha aprendido a conocer así, pero al comienzo sí le era muy complicado porque él viajaba y yo por trabajo, porque siempre me estoy moviendo mucho, literalmente no escribía en todo el día. Le digo, pero te puedo jurar que no te tienes que preocupar por otro hombre. O sea, yo estoy pensando en otra cosa, te lo prometo. Y hasta que entendió que realmente es que no lo hago a propósito, sino que sí se me olvida escribir. Claro, qué complicado. Igual ese tema de la confianza. Él sufre. Me dice que tú no eras romántica. Yo, no, no soy romántica. Y es normal cuando lo metes a tus videos de TikTok y todo. Lo obligo. Ah, mentira. No, sí lo obligo un poco. No, él me colabora. A veces en la pandemia hicimos una canción que se llama Amor de Mercado. Oh. Búscala por ahí. Amor de Mercado es tal cual. O sea, mi mente tiene una historia y él era, él era un carnicero del que yo me enamoré y me lo llevé a mi casa. Ok. A comer arroz con pollo en calzón. Eso es una escena erótica a la hora de polla. Ahí tenemos videoclip y todo. No, grabamos en la pandemia y era una chica que vivía en la playa y que conoció al carnicero y le gustó el carnicero y se lo llevó a su casa a invitarle arroz con pollo en calzón. Esa es la historia. Y déjame adivinar quién hizo el guión de la historia. Yo. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta esa esencia aterrizada, esa esencia de calle que tienes, por supuesto, que ha pegado mucho con la gente de las redes sociales. Y yo me imagino que debe ser por esta fórmula de los extremos, ¿no? Teníamos la imagen de la Miss y luego la imagen de la fina, pero con esquina. Sí, como que se impactaron al comienzo. Exacto. Al comienzo sí fue como un impacto y sí perdí muchos seguidores de los concursos. Ya. Me dijeron, estás loca, pobrecita. Ah, no, al comienzo me dijeron de todo. Ah, sí. Pobrecita, mira qué ridícula de ser Miss. Ahora hace videítos estúpidos por redes sociales. Y después, oh, amiga, mira todo mi marca, me ayudas a... ¿Qué te habrán dicho entonces cuando participaste en algún reality de competencia? Ah, también, también, también. Uy, uy, uy. También, también. Pero lo que he aprendido en la vida es que nunca puedes decir nunca a nada. O sea, no puedes decir nunca voy a hacer esto, nunca voy a hacer lo otro, ni satanizar, nada. Nada, ¿por qué? Ajá, porque puede ser que en algún momento estés ahí. Claro, mira dónde ha caído Laura Espolla. Ella nunca pensó caer tan bajo. Y mira, y mira dónde estamos. No, ¿sabes? Que a mí me gusta mucho la radio, fíjate. ¿Te gusta? Sí, porque no puedes... Uy, ya me quedé sin chamba, ya. O sea, puedo conducir pijama, eso me gusta. A mí me gusta ser libre, entonces no me tengo que arreglar. Tenemos cupo libre en las madrugadas aquí en la programación, ¿no? Sí, porque no me gusta despertarme temprano, entonces la noche me funciona porque mi hámster cerebral se mueve más rápido por el déficit de atención. Un programa nocturno, por ahí lo llevarías por qué lado, por ejemplo, por el lado sensual o con esta esencia... No, con esta esencia, pero claro, hablando de todo, ¿no? A calzón quitado. Claro, claro. De hecho, así se va a llamar el podcast que tengo pensado desde hace dos años. Ya compré el micrófono, pero todavía me falta hacerlo. A calzón quitado. Ese sería el nombre. Sí. Paténtalo porque... Patentando. Porque va a pasar lo delfina con esquina, ¿eh? Otra vez lo pula. Va a pasar, claro, claro. No, yo creo que esa ya debe estar patentada. Así es. Mujer de negocios, por supuesto, ¿no? Este, justo por el día de la madre, ¿no? Yo quise regalarle a mi mamá, ¿no? Este, unos cosméticos, ¿no? Entonces le dije, mamá, espérame unos días que voy a buscar bien y me enteré por ahí de que justamente ya no me va a costar el regalo, me lo... Yo cobro todo, no hay canje acá. No, mentira. Sí, yo tengo una marca de cosméticos que... De hecho, la vine a lanzar aquí. Ya, claro, obvio. La vine a lanzar acá cuando recién estaba bebé, el programa que diga la marca. Pero ya tenemos línea facial, corporal, tenemos línea textil con fajas. Vamos a lanzar ahorita la línea ya además de cosméticos, pestañas, rizadoras de pelo. Mira, 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 veo que el público varonil se está retirando del entre... O te cuida porque yo no voy a estar con un vegestorio a mi costado. Entonces, claro, uno tiene que invertir en tener una cara a cara. Exacto, exacto. Por ejemplo, tú sabes que yo, bueno, soy un hombre de radio, las malas noches, las horas extras. A veces tengo que cubrir horarios de madrugada, ¿no? Entonces, que por ejemplo, ¿qué tipo de producto me recomendarías a mí así al ojo? Nomás no me vayas a sepultar. A ver, un acido hialurónico, yo creo que te pondría también algo como despigmentante, como para que todo esté unificado. Unificado. Unificar la piel. Pero en la línea que tenemos, de hecho, son cuatro productos. Uy, me va a salir caro. No, no, porque está barato. Cuatro productos por 99 lucresias, está bien. Está bien, me gusta, me gusta, me gusta. O sea, lo he puesto a un precio accesible, yo creo, para todos, porque son cuatro productos. Es toda una rutina de piel completa. Claro, claro. De limpieza, de hidratación, de anti-age y para sellar el tratamiento. Anti-age. Esa me gustó. Esa me gustó. Anti-age, anti-edad. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos a ti muy cuidada, por supuesto, ¿no? Por la misma chamba también de las redes sociales, de exposición. Yo también tengo muchas malas noches, ¿ah? Muchas. Ah, sí. Disculpa, yo quería hablar de negocios, pero ¿qué tipo de malas noches? Voy a poner un poquito más cómodo. ¿Qué tipo de malas noches tiene Laura Espoil? Mi esposo tiene discotecas. Verdad. Escúchame, amiga de cuántos artistas internacionales. Acá hay que hacer contactos porque ella nos puede traer a los artistas, ¿eh? Ah, voy a cobrar, este, voy a cobrar comisión. A ver, por ejemplo, amiga de quién es? A ver, hace poquito estuvo piso 21 en una de las discotecas de mi esposa. Ajá. En Yatra también ha estado, Yey Álvarez. Conocemos muy de cerca a quien es manager de muchos artistas. Es que en Acapulco rotan muchos artistas. Ahí hicieron la canción de Ella es calladita. Ella es calladita. La escribieron ahí porque esa fue escrita durante la pandemia. ¿Cómo se llama, Fe? No, se llama Tiny. Ah. Tiny estuvo en Acapulco y esa canción se escribió ahí. Entonces, sí tenemos como mucho contacto con mucha gente que va a presentarse o va a las mismas discotecas. Entonces, hay que sacarlos a pasear. Yo que pensé que me iba a salir cabro, ir a Acapulco. Ya tenemos. No, yo ya he aprendido. Ya todo el business de mi marido. Porque a veces la discoteca es muy grande y cuando hay mucha, mucha gente toca atender a una parte. Me dice, por ejemplo, encárgate tú de estas personas. Yo me encargo de estas. Y ya, ya. He aprendido a ser la señora de los shots. Oye, pero bacán, ¿no? O sea, te involucras. Un shot, un shot. Te involucra mucho el trabajo. Y ya le he hecho que la voy a cobrar también. Dios mío. Todo es cobrar. ¿Cuánto nos estás cobrando por esta entrevista? 10 mil dólares. No mentira. Estas son gratis. Oye, pero qué paja. Paja para el extranjero, la extranjera. Es que divertido. Porque paja en México. ¿Te ha pasado la jerga peruana manifestarlo en otros lados? Totalmente. Y el Brian es muy burlón. Entonces, una vez dije, o sea, acá estamos en confianza. Uno ya puede hablar acá un poco más, ¿no es cierto? Aquí sí, aquí sí. Entonces, la palabra pepa allá significa, ya saben qué. No lo de allá, sino lo de acá. Entonces, mi mamá un día estaba en una cena familiar, ¿no? Con mi suegra, con todo el mundo. Y decía, la pepa de la palta. Una pepasa. Y no, mi marido. Una risa en la comida. Y mi mamá, ¿pero qué pasa? ¿Qué dijo la pepe? Porque ahí no puedes, los mexicanos son así. No puedes cometer un solo error de expresarte porque te agarran de ahí. Bueno, acá también, acá también nos pronosemos un poquito así. Y nos ha pasado con los mexicanos, por ejemplo, cuando quieren referirse a que quieren atrapar algo. Sí. Sí, sí, porque allá no puedes decir la palabra y cogí y, entonces, sí, tienes que decir agarré. Claro. Agatomé. Exacto, exacto, por supuesto. Porque esa palabra, sí, alto calibre y la dice todo el mundo. A mí me ha pasado en Argentina, por ejemplo, también, ¿no? Con la palabra no cogí. Ajá, sí, sí. Coge. Es tú, claro. Como, ¿qué? Claro, ¿cómo, qué? ¿Qué pasó? Exacto, exacto, exacto. Sí, me ha tocado como más o menos ahí acostumbrarme, pero hay cosas que parten mi déficit de atención, no me permiten recordar. Le dicen al water, le dicen la taza y eso no... Y ahí yo tomo mi desayuno. Hay un cortocircuito cerebral porque no puedo, o la palabra, en vez de decir caño, caño allá es desagüe. Claro. Pero yo no puedo decir lavabo. El lavabo, no, no me sale, se me olvida. Me dice, ¿cómo después de tantos años no te acuerdas? Esas dos palabras, no. Y, ¿y es loco porque ya tienes cuánto tiempo por México? Ocho. Ocho años. Ocho años y, o sea, no te noto un dejotipo mexicano porque... Trato en lo posible de no tenerlo. O sea, por ahí noto, por ahí como que se escapa. Que ya no se puede más, pero trato en lo posible de no tenerlo. Si hay, es que yo misma sí rajoneo de quien va un mes, no sé, a Argentina o un mes a México. Ay, es que esa... Che, a mí se me pegan los haces. No, no puedo. No, me da como ansiedad. Contrólalo. Ando así, amarrando ahí al... Así es. Al tigre ahí. Por eso hoy le hemos invitado a una entrevista doble para que vaya, obviamente. Para que vaya hablando. Exacto, exacto. Lo único que sí modifiqué mucho es el, por ejemplo, nosotros decimos Cusco. Oye. Ya no digo Cusco, digo Cusco. O por ejemplo... Porque me hacían mucha burla. Claro, claro. La palabra, por ejemplo, cuando la S y la C. Por ejemplo, Asco. Nosotros decimos Asco. 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 Yo ya no digo Asco. 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 Sí. Antes de irme, yo pensaba que los peruanos no teníamos Dejo para nada, ni acento, ni nada. Sí tenemos. Y donde quiera que yo esté, escucho un peruano y yo ya lo identifico, pero a leguas. Antes no podía. Antes decían, no, ni cantamos. Sí, cantamos. Sí, yo también cuando yo iba afuera. Cantamos. Yo también decía, nosotros no tenemos Dejo, que no sé qué. Y me miraban y me decían, oye, pero ustedes cantan y estiran las palabras. Estiramos. ¿Ves? Estiramos. Y somos muy expresivos, como ya, ya. El ya. El ya. Tenemos como mucho ya. Ya para. Ya de ahorita. Ya de no me mientas. Ya, ya, ya. O sea, en este mismo instante. Claro, claro, claro. Ya, ya, ya. Como ya cállate, pues. Exacto. No tenemos muchos. Y sí cuesta trabajo a una persona que está en otro país tratar de entender. Claro, 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 claro. Igual los mexicanos también tienen como, yo siempre digo, español mexicano. Porque si tú no entiendes mexicano, estás perdido. Allá tienen muchísimas jergas, pero ya excesivas. Perfecto, Laura. Pensando en causa. Pensando en causa, obviamente. Entonces te vamos a tener por acá nuevamente, pero has venido aquí de visita. Nada más estás como dos semanitas por acá. Sí, esto no fue planeado como para hacer gira de medios ni nada, la verdad. Vine porque mi mamá se casa por segunda vez. Esta es la definitiva. Sí, vine por eso. Y justo se dio lo del proyecto de la tele. Entonces rápidamente hablé con mi querido John Cano. John Cano es mis palas que sea. Él sabe que es mis palas que sea. A John Cano acá lo vemos entrar, salir con artistas, por supuesto. Él es lo máximo. Entonces rápido le dije, mira, amigo, está el show así. Voy a estar en la tele, voy a hacer esto. Necesitamos ir calentando motores. Perfecto. En dos días me armó todo. Perfecto. Y por ahí de repente algún show en vivo, por acá de repente, en algún bar teatro, ¿no? Claro que ya lo has hecho. Sí, ya lo he hecho. No lo hago desde la pandemia, pero el stand-up comedy a mí me encanta. Pero me gusta hacerlo mucho en bar. Lo he probado en teatros y en bar. Pero me encanta el bar porque a mí me gusta echarme chelas, me gusta echarme el shotcito con la gente. Yo cuando hago los shows. Que sea cercano. Teatro es más como show que tú ves y no hablas ni nada. Sí, yo cuando hago los shows de humor también me siento más cómodo en los bar, por ejemplo. ¿Por qué siento yo? Porque en el bar creo que la gente, desde que ya está tomando el primer shot de pisco, el primer bocado de cerveza, ya de por sí se vuelven como accesibles al humor. Y se ponen como que traviesos y colaboran, cooperan con el show. Hay una interacción. A lo que en el teatro uno va. Claro, y en el internet. Exacto, exacto. Sí, me sentí como en un... O sea, me dijo en ese momento mi manager, me dice, oye, pero es que entra más gente en un teatro. Le digo, prefiero hacer tres fechas en un bar que en el teatro, que sí me sentí como un gatito atrapado. Claro, claro, claro. Tomando mi chela así en el backstage solita. Y no me gusta. A mí me gusta compartir con la gente. O sea, hacerlo más que como un show mío, sino como un show de todos. Sí, en el bar he subido gente y me han contado unas infidencias, cuando ya entradictos, y eso está mejor. Jalón, jalón de orejas para la producción, porque hubiera sido bueno tener dos shots aquí. Pero me trajeron maracuyá, bueno. Dos shots de chela, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Un honka, un honka. Mira, chicos, para la otra que viene a contarnos sobre el proyecto televisivo, estos sillones me los botan y ponemos dos honkas para sentarnos. Me encanta. Y yo abriré las chelas. De verdad. Mira, ya. Si es que... Pero en la próxima entrevista... Aputando un requerimiento. Lo hacemos perfecto. Todos honkas de chelas. Ya está. Perfecto. A lo máximo, Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por darte una vueltita por acá con la agendita de Radio Mar y contarnos los proyectos que se vienen, por supuesto. A ustedes. Me encanta estar acá. Yo creo que ya me voy a quedar... Voy a negociar. Que tiemblen los locutores y las locutoras. Me gusta mucho expresarme. Creo que es lo que más me hace perder energía. Bacán, bacán, bacán. Está bien. Si no estoy toda la noche. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pobre el Brian. No puede descansar. No puede dormir. Sí, pobrecito. Me imagino que algún producto para las ojeras ya le habrás recomendado. Yo pruebo todo con él primero. Yo pruebo todo con él y si no le causa reacción alérgica, entonces lo vendemos. Perfecto, Laura. A lo máximo. Gracias, gracias. Aquí están apareciendo tus redes sociales para que te sigan, por supuesto. Se enteren de toda la movida y se sumen, por supuesto, a todo este estilo de humor que tienes muy particular, por supuesto, en las redes sociales. Gracias. Gracias por invitarme, Antoni. Gracias a todos los que nos están viendo y no se olviden de activar la campanita para seguir. Mira, un ratito. Uy, no, ya está para la tele porque esta indicación me la han dado a mí los chicos y yo me estaba olvidando. Muy bien. Es que yo ya hago YouTube hace más tiempo, entonces acuérdate que no es para hacer charla. Me has peleado antes de despedir esta entrevista, por favor. No, 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 pero es para que continúen teniendo éxito y a facturar. Así es. Hay que meternos a otras plataformas. Así es, muy bien. Y me imagino que también vas a... Todos vamos a hablar por interno. Oh, me imagino que también vas a compartir la entrevista para que también nos chorre. Claro, obviamente, obviamente, para generar más seguidores. Perfecto, gracias, Laura, lo máximo. A ti. Muy bien, ya lo saben, a seguir, por supuesto, compartiendo este material y súmense a todo lo que se viene gracias a la única radio salsera. Somos Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video.